¿Cuál es el mercado que va a atacar? Para ser una empresa, pues se necesita tener un conocimiento, cuál es el mercado que va a atacar, cuántos son los costos directos, cuáles son los indirectos, cuánto es la sumatoria, el nicho de mercado que va a atender, si ese nicho de mercado necesita financiamiento o no. Es decir, una formación, una pequeña cultura de lo que hay que hacer para que el negocio sea exitoso. Ha sido una alianza muy provechosa de verdad para toda la comunidad del norte, en la cual en los dos meses de operación hemos atendido a 352 personas en cada una de las líneas que tenemos acá, ya sea empleabilidad, fortalecimiento empresarial o emprendimiento. De esas 352 personas, el 67% han sido mujeres. Estamos apoyados por la Cámara de Comercio y la Alcaldía, nos ha parecido muy interesante y más, pues nosotros ya como empresa estamos fundada, pero nos hace falta fortalecimiento. Realmente este programa y este apoyo que nos han dado nos ha servido mucho porque no hemos tenido como, hemos emprendido empíricamente. Entonces nosotros no llevamos unos costos, no llevamos muchos aspectos que tenemos que tener en cuenta en la parte financiera y nos han apoyado mucho y hemos sacado adelante este tema. Primero que todo, conocer cómo son la inscripción en el RUES, en el RUT, en la DIAN, para formalizar la empresa, porque normalmente, como dijo hoy el señor alcalde, el 60% de las personas trabajan de manera informal. Y a nosotros nos sirve porque nos apoyan en el área del conocimiento de cómo legalizar el negocio e impulsarlo y acerca de cómo hacer publicidad, de cómo crear contactos, de cómo conseguir mejores proveedores. En múltiples sentidos nos sirve este proyecto de progreso.